yo no tengo plata para estar comprando helado no 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 estoy limpio mira mira no tengo ni un peso no 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 hay plata bueno me gusta verte con focatelá y como me modelas o me das el helado o le mando el video a mi mamá nena de que sabor lo quieres nena yo te lo compro todo lo que quieras de todos los sabores que quieras Melanie que? Hola Pepe Melanie, te tengo el negocio de tu vida, Barney, ultimo modelo, dile a tu mamá que me de 30 pesos por el primero que todo mi mamá no te va a comprar este muñeco, te lo voy a comprar soy yo pero este muñeco está muy caro, 30 mil pesos primero que todo ya va en esta pasao y está viejo, yo por esto te puedo dar 20 mil no 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 porque está usado te voy a dar mejor 10 mil da mi tía tu siempre me quieres estar machuchando ay Pepe llévate a tu muñeco da mi tía dame nada más 10 pesos entonces o sea no yo no te voy a dar 10 pesos, te voy a dar 2 mil va que tu me embarrile se jugó así ya camina mueca y todo el mundo te clava Pepe ven acá que paso mi tía? me traes mi huerto pico la fe voy a ver Mela, va que yo voy a mi tía . estoy aquí viendo televisión vea aye ay, aguarda, aguanta aguarda a ver Mela, espérate ahí, espérate ahí que voy a dormir se llama mi papá rápido, vete, vete, vete ¡Buena mi hijo! ¿Dos pelados? Por allá adentro están, papá ¡Melanie! ¡Ojalá adentro también están! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Y la niña? No, yo no sé, la coge para allá como papá ¡Sitian, hijo! ¡Sí, papi! ¡Melanie, la niña! ¡Oye, no la he visto! ¿Dónde está Melanie? ¡Que se perdió! ¡Me voy un momentico y todo el problema que encuentro! ¿Dónde está la niña? ¡Me hacen el favor y van por ella! ¡Que voy con ustedes! ¡Ya se fue! ¡Ahora sí tenemos el control! ¡Melanie, habla Melanie! ¡Abre Melanie! ¡Ay, no me dejan escuchar! ¡Potame! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, niños! Esta es mi cámara y esa es la tuya, mamita Estamos aquí de pasón ¡Portate bien! Y si vas a pedir algo, pídelo por el teléfono ¿Viste? Todo lo que necesites ¡Portate bien, cortate bien! ¡Cuidado que vas a cortar mal! ¡Tranquilo, papi! ¡Aló! ¡Oh, sí, mamita! ¡Vá Melanie! ¡Melanie, tú me diste esa vaina! Papi, tu me dijiste que pidieron unas cositas y yo las pedí Damele mi, yo no tengo plata Damele, mabe, ese bobo ¿Qué pasó? Damele, damele, damele Buenas tardes, caballero Le informamos que el servicio ya se ha terminado Se ha terminado, ¿cuánto es? Las cuentas son 3.800.000 pesos Yo no tengo esa plata, señor Esa vela atrevida, señor Yo juro tengo 12.000 pesos Salí a trabajar y curame ese perro Y me echaron el despacio flujo y todo Dios, que ayúdeme Ya me viene a estar la fiscalía, el CTI Lo que sea Hablen con el presidente, ya quítanle de mi lado Me está matando Esa mujer, Dios mío